Y tiene como, no sé, como que tal vez más de 14 millones de seguidores. Kim, te amo. Me encantó tu video. Tú, espectacular. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Yo soy Mateo. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Yo no soy Mateo, yo soy Carlos Carreta. Y hoy estamos nuevamente acompañándolos para hacer una video-reacción de esos videos de gente que cree que canta. Es verdad. Y ustedes eligieron este como el favorito porque es tendencia. Y ha sido tendencia varios días, entonces no podíamos dejarlo pasar. Tenemos que reaccionar. Pero les prometemos que vamos a ser 200% honestos. No queremos que piensen que es algo personal. Solamente somos dos personas que se toman de las manos y miran videos para criticarlos. Pero es que todos los artistas deberían hacer eso. Como, oye, Mateo, Caro, vayan a ver mi video porque si no les gusta lo vuelvo a hacer. Obvio. Obvio no. Pero hoy tenemos uno de una youtuber muy conocida que se llama Kimberly Loaiza. Kimberly Loaiza. Y su canción se llama... No sea celoso. Póngase las gafas. No sea celoso. ¡Bravo! 5, 4, 3, 2, 1... Kim Loaiza. Jay. Se perdió en el bosque. No sea celoso. Su nombre hace énfasis en el nombre. MK. Especial. No sé. Pero con ese carro, avión. Pero está divina. Uy, ¿ella es Kimberly Loaiza? Está divina. Pero no entiendo por qué ahora sí. ¿Sí? Usted la escucha de que canta como así. ¡Hola! Pero tienen plata, tiene avión, bailarinas. Puede ser un croma. No, no es un croma. No es un croma. O sea, hay avión de verdad. Avión de verdad. Hay plata. Hombre de verdad. Bola de cristal. Ve, les debo decir que sí parece un video de una cantante y no de una youtuber. ¿Por qué todos los youtubers cuando hacen lo que ellos le bailan hacen? No sé. Preguntémosle a Daniela Legarda. Pero la vida está divina. Yo no sé qué se hizo. ¿Era la plata? La plata. Es que no hay mujer fea, sino mala leyra arreglada. Ustedes saben. Pelote, pelote. Uy, tiene el pelo divino. Estoy como enamorada. Pero yo me fastidia mucho la voz. ¿Por qué canta como así? Es que parece como Rose to Yourself. Que cantan así. ¿Cómo? ¿Van cantando así? Pero la letra no tiene nada que ver con un Rose to Yourself. Ahí la vemos como casi todos los videos. La vieja. Yo no sé por qué las viejas quieren cantar en traje de baño con zapatillas y con medias. No le encuentro todavía la lógica. No es cómodo. Muy bien. O sea, tener una tanga en la entejuela no creo que sea muy cómodo. ¿Y este quién es? Se nota que es un actor. A ella como que le gustan más los subarbares. Hubiera dejado todo el video con esa escena como de los vestidos de baño con botas. Sí, sí. El modelo le sobra de aquí. Con el avión atrás. No, la... Esto es... Ah, otra. Rosalía, venga. Y Karol G. Y Karol G. Bueno, hay que hacer ese paso. Paso, disco. Te quiero para todo el mundo. Hágale, papá. Con toda. Kip TV es millonaria. Se parecía a Dana Paola. No. No, Karolina. No, 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 no. Ponga las gafas. Tampoco. No, no, no. A Dana Paola. Dana no. Dana. Dana. Y da manos, manos. Decena manos. Fingers. Spirit fingers. Spirit fingers. Ese cuadradito que utilizan como de neón en todos los videos de reggaetón aparecen. Sí. Porque es de fiesta. Entonces tratan de ocultar que la gente pronto no es tan bonita. Con la luz apagada, eso en cuatro no se ve. Muy bien. Pero sí hay que destacar que mire, tiene buena coreografía. La vieja se mueve buena. Hubiera hecho todo el video así. Por ese avión y esas guapas bailando. A ver, está metida en una discoteca con un saco de pelo. Ya estaría sudando. Se acabó. Se acabó. Bravo. Y lo besó. Hubiera dejado todo el video, sinceramente, en esa escena del avión. Ellos bailando. Oh, conversando en YouTube, conversando en YouTube. No lo vamos a dar más reproducción. A ver, opinión. No me gusta tanto como canta, pero me gustó el video y ella está, pero divina. Ella está guapa, pero no sea celoso. Habla así como si estuviera estudiándole Jimmy Carter. Pero pues tal vez es su estilo. Si Camilo canta como una ardillita, ¿por qué no? ¿Por qué no? Kim puede cantar con una S así pronunciada. Pero nos gustó. ¿De qué parte es Kim? Es de México. ¿Pero qué parte de México? Y tiene como, no sé, como que tal vez más de 14 millones de seguidores. ¡Kim, te amo! Me encantó tu video. Tú. En verdad, esto. Espectacular. En verdad, esto. Síguenos. No, deberían decirme si a usted les gustó o no les gustó. Sí. Sí. Y, por supuesto, tiene que contarnos cuál es el video que quiere que reaccionemos para la próxima semana. De este, de 1 a 5, ¿cuánto le pone Carolina? ¿Cuatro? ¡Tres! ¡Tres! Tenemos que ser sinceros. ¡Tres! No seas celoso. No, 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 no. Es que no, es que si no se quedó pegada a la canción. No, 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 no lo lograste. Pero, pues, yo por el intento. ¡Bravo! Siguiente. 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 Siguiente.